Oye mi gente, yo vengo perdándote la Zumba y ya se que te va a gustar, si Luis, el Espacio, Zumba, todo el mundo en canto, Zumba, donde compres el sol, Zumba, 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 lo que traigo se llama, Zumba, lo que canto se llama, Zumba, 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 Zumba. Yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco. ¿O qué? Porque la llevo tan dentro, baila conmigo ya y tú vas a descubrir lo que la zumba es. Zumba, todo el mundo y danza, zumba, donde confesiona, zumba, 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 zumba. Lo que traigo se llama, zumba, lo que canto se llama, zumba, zumba, zumba. Ahí la tiene tu cosa buena, algo nuevo pa' mi pueblo y el mundo entero, ¿vale? Ay, 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 no la café yo huayé, pa' león son de calité, ya de que ya no café yo vipué, lo que daño que a caché vipué, ya de chalea, café yo tassé, ya de chalea, café yo vipué. Quiero ver to' la gente bailar, quiero ver to' la gente gozar, no puedes resistir tú a la zumba. Zumba, tú le muñecas la zumba, donde confesiona, zumba, 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 zumba. Lo que traigo se llama, zumba, lo que canto se llama, zumba, 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 zumba. Zumba, tú le muñecas la zumba, donde confesiona, zumba, 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 zumba. Lo que traigo se llama, zumba, lo que canto se llama, zumba, 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 zumba. Lo que sea, que lo baile, blanco, negro, hasta el mundo entero, que lo baile también, ajá, ok. Zumba, soy y pego la zumba, y si se la zumba, la nube al doce la zumba, su suave, suena, suena, zumba. Zumba, tú le muñecas la zumba, donde confesiona, zumba, 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 zumba. Lo que traigo se llama, zumba, lo que canto se llama, zumba, 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 zumba. Te paga cuando hay ca, para grato con Jimmy, zumba, 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 zumba. Zumba, eh, zumba, ah, zumba